Solo una mirada Y te encontré Fue cuestión de fe De verdad no te esperaba Vuelvo a renacer Es como una sensación Que se vive sin razón Y el destino conspiró Para amarnos Y encontrarnos otra vez Es el momento Como el frío al amanecer Detén el tiempo Bendito el día que te encontré Y eres para mí Y yo soy para ti Tu cuerpo me llama Y es una emoción Tu respiración Veo al fin Llegar la calma Paz en mi interior Es como una sensación Que se vive sin razón Y el destino Y el destino Conspiró Para amarnos Y encontrarnos Y encontrarnos Y yo soy para ti Y eres para mí No, no, no No, no Y yo soy para ti Solo una mirada Y te encontré Fue cuestión de Fue cuestión de